La noticia sobre la disputa política en frontera, Coahuila, refleja una situación que, si bien puede parecer local y específica, en realidad nos habla de la importancia de la coherencia y la unidad dentro de los movimientos políticos que buscan transformar la realidad de un país, como es el caso de la 4T en México. En primer lugar, es crucial que los partidos políticos y sus representantes actúen con transparencia y honestidad. La acusación de que el alcalde Roberto Piña está utilizando recursos públicos para fines personales y políticos, si es cierta, contradice los principios de austeridad y combate a la corrupción que promueve la administración de López Obrador. Es esencial que las prácticas políticas se alineen con los valores que se predican para construir una sociedad más justa y equitativa. Por otro lado, la confusión y la división interna no hacen más que debilitar la imagen y la efectividad de los partidos involucrados. En este contexto, es fundamental que las alianzas y las decisiones se tomen con base en el bienestar de la ciudadanía y no en intereses personales o de grupo. La unidad es una fuerza poderosa, y los líderes políticos deben ser ejemplares en su búsqueda de consensos y en la defensa del proyecto de nación que representan. Además, el uso de encuestas ciudadanas para elegir candidatos es una práctica democrática que debe ser aplaudida, siempre y cuando se realice de manera justa y equitativa. La participación ciudadana es un pilar de la democracia y debe ser fomentada en todos los niveles de gobierno. Finalmente, es importante recordar que el proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con figuras como Claudia Seinbaum y Clara Brugada, busca impulsar un cambio profundo en la forma de hacer política en México. Para que este proyecto tenga éxito, es imprescindible que todos los actores involucrados actúen con integridad y se enfoquen en las necesidades reales de la población. En resumen, esta noticia nos enseña que, para mejorar México, es necesario que los políticos se adhieran a los principios de honestidad, unidad y participación ciudadana. Solo así se podrá avanzar hacia la consolidación de un país más justo y democrático, en línea con los ideales de la 4T.